Mi nombre es Ramón Guillermo Yanni Rodríguez, de profesión ingeniero policista. Estoy asignado a la Sala Situacional contra la Guerra Eléctrica en la Gerencia General de Prevención y Protección de Corpolés. La inspección consiste en que tenemos que detectar aquellos puntos vulnerables o condiciones inseguras de material estratégico o alguna desviación que veamos dentro de la subestación, de la instalación. Hay muchos puntos vulnerables en el cercado perimetral que las instalaciones, tanto de generación, transmisión e instrucción, estén bien resguardadas por actos de sabotaje, de edulto o vandalismo, por problemas también cibernéticos, que es la protección de los sistemas de escada, los sistemas internos y las plataformas tecnológicas que tenemos en la corporación. Otra parte importante de la inspección es sembrar que los compañeros de Corpolés, esa necesidad de resguardar lo que es nuestro, desarrollar, fortalecer el sentido de pertenencia. ¡Gracias!